Noviembre 17 de 1968 La Comisión Especial del Consejo Universitario, creada con 21 consejeros el 15 de agosto, publica la declaración resumida aquí. Para cumplir sus funciones y contribuir al desarrollo democrático e independiente de la nación, la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con la autonomía y la libertad de cátedra, sin las cuales son imposibles el progreso histórico y el desarrollo de la ciencia y la cultura. La autonomía es parte del orden jurídico nacional, sin ella se vulnera gravemente a la democracia. La autoridad de nuestra Casa de Estudios se funda en el consenso de todos sus integrantes, que es autoridad de la razón y de la moral, no de la fuerza. Por eso, si demandamos democracia a nivel nacional, debemos practicarla ejemplarmente en nuestra institución y no confundir jamás a nuestra comunidad con una organización política. La UNAM no es ajena a los problemas económicos, políticos y sociales del país. Prepara a los jóvenes para enfrentarse a esos problemas y resolverlos. Pero la acción política que tienen derecho todos sus miembros no debe impedir las tareas académicas porque puede revertirse contra la institución y sus miembros y ofrecer pretexto para cambiar sus bases legales y su espíritu actual. La UNAM comprende inquietudes e ideales de los jóvenes y responsabilidades del Estado. Al mismo tiempo, demanda a éste y a sus estudiantes comprensión, pues sin una universidad libre y autónoma, se reducen las posibilidades del desarrollo independiente y se obstruye la democracia. Y continúa la declaración de la Comisión Especial del Consejo Universitario. La universidad está en peligro y por eso mismo lo está en el desarrollo democrático y la independencia del país. En la universidad se reflejan inevitablemente las controversias nacionales. Comprendemos las inquietudes juveniles, la preocupación de los estudiantes por el avance democrático de México, su propósito de hacer más fluidas las relaciones entre gobernantes y gobernados, su intento de rejuvenecer estructuras, instituciones y prácticas políticas para hacerlas más acordes con el ritmo de nuestro desarrollo. Estas inquietudes deben resolverse en su raíz. La intransigencia solo agrava los problemas. Si se quieren avances democráticos, hay que impulsar y no obstaculizar la democracia en las relaciones entre universitarios. Hay que escuchar realmente la voz de todos, buscar el consenso de todos los miembros de nuestra comunidad. ¿A quién puede convenir que la universidad no cumpla sus fines, que se frene el avance científico y tecnológico, que se supriman las libertades universitarias? A quienes desean mantener su hegemonía y ver a la UNAM debilitada, sin autoridad moral ni capacidad para contribuir al desarrollo democrático e independiente del país. La UNAM tiene energía suficiente para que sus miembros busquen soluciones a sus problemas. Todo esfuerzo de modificar a la institución debe encaminarse a mejorar, no a suprimir o destruir. Toda transformación debe surgir de la acción responsable, no del caos y la violencia. El documento del Consejo Universitario concluye así. Ahora hacemos un llamado a la razón, esperando que todos los universitarios, los de hoy y los de ayer, entiendan su trascendencia y la suprema gravedad de la situación. Convocamos a todos los universitarios para que asuman su responsabilidad, para que no pongan en peligro la existencia de la institución, para que encuentren la forma de ejercer sus legítimos derechos ciudadanos, sin que ello sea incompatible con la vida de la universidad y con el cumplimiento de sus funciones. Y para que eviten escrupulosamente todo acto de provocación o que pueda ser interpretado como tal, que redunde en daños para nuestra casa de estudios. Exhortamos además a deponer la violencia donde quiera que ésta se genere y a reforzar las vías para una solución democrática justa y pronta del conflicto. Y también hoy, 17 de noviembre, en Ciudad Universitaria se rumora que mañana habrá en Ingeniería un referéndum ante notario público y representación de rectoría para definir el destino de la huelga, y que pronto sucederá lo mismo en medicina y derecho. Se ignora quien promueve este referéndum. Mientras tanto, todas las asambleas escolares realizadas siguen apoyando la decisión del Consejo Nacional de Huelga de no regresar a clases mientras siga habiendo presos a causa del movimiento, mientras haya escuelas ocupadas por la policía o el ejército, y mientras siga la represión. Además, se ha intensificado el brigadeo para difundir información sobre el estado del movimiento, formular reivindicaciones no estudiantiles, y llamar al meeting programado para pasado mañana en Santo Tomás. Este es un resumen de lo registrado el día de hoy, 17 de noviembre de 1968.